...que llegue hasta allá, mirá que pique se está echando Germán Fantín, ¿eh? ¿Usted lo haría, Willy? ¿Se le anima? Creo que en estos momentos no. No, no se le anima. Algún tiempo atrás sí, pero en estos momentos la verdad que no está... No estoy en condiciones. No está en condiciones. No, no. No está entrenando últimamente. Para nada, para nada. Bueno, bueno, muy bien, bueno. Ya me dijo que se va a poner en sintonía, ahora se va a poner a entrenar en los próximos días. Bueno, muy bien, viento sur que sopla. Anoche hubo gente que estuvo entrenando y mucho, ¿eh? En el club de San Guillermo. Bueno, había un gimnasio y mucha gente estuvo entrenando. De la gente de la fiscalizadora en donde estuvimos descansando. Agarraron las manguernas, otros... Hacieron un poquitito de gimnasio. Pero, diga, ¿hacían ejercicio o acting solamente? ¿Hacían que hacían ejercicio? No, 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 no. Ah, lo hacía, lo hacía. Con kilos, todo, bien. Ah, bien, bien, bien. Hasta altas horas de la noche estuvieron haciendo ejercicio. Ah, bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que la rutina no se corta. Aunque sea sábado, la rutina de la semana no se corta. Hay gente que no quiere perder nada. En el caso mío, no, como le digo, vengo hace rato fuera de actividad. Está totalmente perdido. Usted no es que no quiere perder nada. Ya perdió casi todo. Bueno, muy bien, entonces. Vamos a ver los protagonistas que ya dieron las dos vueltas de reconocimiento. Bueno, vamos a ver, entonces. A ver qué es lo que pasa. Ah, Antonio Sosa debe largar. Ya tengo con la atención. Damián Sosa. Damián Sosa debe largar desde atrás. Por el cambio de planta impulsora seguramente. Y se va a tener que venir para adelante uno de los protagonistas del campeonato rojo. Largaron, largaron, largaron. Bueno, Nelki Rufino que le vuelve a pasar lo mismo. Se le atora el motor en el momento de la partida. Pierde muchas posiciones. ¿Cuál es entonces cuando vamos a ver? Allí están los protagonistas recta opuesta del segundo. Ay, 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 ay. Qué golpazo, che. Uno que apretó el freno de más. El otro se lo llevó puesto. Bueno, bandera roja. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver de quién se trata entonces. Brian Pereira, Mariano Carosella, Fernando Grassi. Vamos a ver si es... Creo que Federico Tevez es uno de los que estuvo involucrado en la caída. Bueno, me pareció verlo desde aquí. Lo que yo pude ver es que uno de los dos que se cayó apretó en demasía el freno trasero porque se pasaba, la moto se le puso de costado cuando largó el freno, lo catapultó hacia adelante. Federico Tevez es uno que ya está levantado. El otro creo que es Grassi, ¿eh? Si no, ¿eh? No, Grassi pasó. ¿Pasó Grassi? Sí, porque está acá en la pantalla. El que no tengo es Tevez, Palomo y Kevin Alberto. Esos son los tres que no tengo. Ahí estamos. Exactamente. Ahí está Fernando Grassi. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. El flaco... El flaco está. Primero que todo está ahí, en la fila india es el primero. El flaco no es. Bueno. Claro, no, no. A ver quiénes son. Es así como dijiste, ¿eh? Acá nos está registrando también la pantalla. Palomo, Alberto y Federico Tevez. Pero me parece que son dos, no tres. Me parece, ¿no? Bueno, ya se levantaron las motos. Me parece que ya los pilotos también se van levantando. Bueno, hay uno de ellos. Hay tres motos, sí, sí. Una está allá en contra del alambrado. Otra viene despacito ahí en contra de la pista. Y bueno, y hay otra moto que está en la parte interna, me parece. Que está en la parte interna, entonces, que también tuvo inconveniente. Bueno, entonces, ahí están los tres, ¿eh? Que le había dicho recién. Kevin Alberto, Federico Tevez. Bueno, vamos a ver si alguno de ellos es de la partida, ya los tres han desistido directamente. Uno de ellos me parece que lo están llevando al sector de la carpa de sanidad, porque lo veo ahí que lo están cargando en una de las motos. Bueno, vamos a ir repasando acá, Willy, en la grilla, a ver quiénes son los que no están. Y volvemos a grilla original y otra vez se perjudica a Damián Sosa, que queda largando allá atrás. Bueno, ahí va uno de los chicos en la moto, con un golpe en la muñeca. Kevin Alberto, me parece que es el chico ese. Kevin Alberto, bueno, usted me lo confirma, entonces. Bueno, repasemos. Está Brian Pereira. Brian Pereira está. Sosa está largando desde atrás, que tendría que estar en el cajón número dos. Eric Barrio. Marcos Barrio está. Carosella está. Federico Tevez no está. Federico Tevez no está. Y está el flaco Gracia en la primera fila. Exactamente. Y en la segunda fila... Palomo no está. Kevin Alberto no está. Y Nelky Rufino sí está. Exactamente. Bueno. Bien firmado, entonces. Tevez, Kevin Alberto y Palomo. Ahí está, entonces. Quedaron seis. O sea, que dos nomás van a quedar afuera. Así que, bueno, amplias chances, ¿eh? Amplian chances, entonces. Queda, bueno, pero los que están quinto y sexto tienen que avanzar en un par de posiciones. Así que, bueno, va a ser a todo o nada esto. Y el que más fea la tiene, si bien tiene menos para avanzar, pero largó unos cuantos metros atrás, que es Damián Sosa, ¿no? Así que, bueno. El segundo que tiene el campeonato. El segundo del campeonato. El segundo del campeonato. Bueno, seguramente para mí se va a ir para adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguramente yo creo que va a estar ahí en los puestos. Después de ganar en San Francisco, se le complicó, ¿eh? Sí. Se le complicó. Y no supo tampoco aprovechar. O sea, se complican las cosas porque Frey tampoco tuvo buena pasada. No pudo achicar tanto, ¿no? El piloto Feranzino. Exactamente, sí, señor. Bueno, muy bien, está todo listo. Semofro rojo. Se va a largar. Largaron, largaron, largaron. Se puso en marcha entonces y Brian Pereira que toma decididamente las acciones. Segundo es la máquina de Fernando Grassi, Mariano Caroselo. Me parece que tuvo algún tipo de inconveniente cuando venía en la tercera posición y cayó un par de posiciones. Aquí están para completar la primera vuelta de carrera. Exactamente, cuando pasan por la principal. Pasa Brian Pereira, pasa Grassi, pasa Barrio, pasa Carosela. Damián Sosa, quinto, sexto. Ahora es el Nelky Rufino. Exactamente, vamos a ver. Y Damián Sosa que va a ir a buscarlo a Carosela. Va por adentro Damián Sosa y ya se en el nuevo cuarto y se mantiene en la posición. Ya tiene asegurado el pasaporte en la final. Totalmente cortado Brian Pereira en la punta de la carrera. Grassi que se defiende de Marcos Barrios. El de Tatora se defiende porque va al de Chacabuco. Lo busca por afuera, lo busca por adentro. La parvan, pero no. No, 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 no. No le alcanzó por eso que todo esto lo favorece a Brian Pereira que hace buena diferencia en la punta de la carrera. Exactamente, gran diferencia del Rosarino. Brian Pereira con total tranquilidad. Ahora está mandando este repechaje cuando ya está el cartel de dos vueltas. Vuelta pasa el Paco Grassi, pasa Marcos Barrios, pasa también ahora Damián Sosa, Mariano Carosela, quinto, sexto, el Nelk y Rufino. Ya estamos en las dos vueltas finales. Vamos a ver lo que sucede cuando hay una máquina que dijo basta. Ahí va Sosa por la segunda ubicación. Ya va a aparecer el Brian Pereira y ya va a ver el cartel de última vuelta. Última vuelta para el Rosarino Brian Pereira que se va llevando el repechaje. Como vienen estos tres, muchachos, repechaje, muchachos. Hay que terminar arriba de la moto para ingresar a la final cuando se tiró por afuera. Damián Sosa no pudo ser. Se viene el final nomás. Gana Brian Pereira este repechaje de la categoría graduado. Segundo, en definitiva, terminará el Flaco Grassi. Tercero, Marcos Barrios. Cuarto, Damián Sosa. Los cuatro que tienen pasaporte a la competencia final, Nelk y Rufino. Y Mariano Carosella quedaron fuera de competencia por terminar quinto y sexto. Y recordamos, en la caída quedaron fuera de competencia Federico Tevez, Claudio Palomo y Kevin Alberto. Entonces, que por lo que sabemos, sin consecuencias físicas mayores. Muy bien, final de repechaje de la categoría 125 graduados. Se viene el repechaje de 125 internacional. Máquinas 54, 24, 18, 53, 79, 81, 82, 162, 75 y 55. Son los pilotos habilitados para correr el repechaje de 125 internacional.